¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Sergio, una vez más abriendo las puertas de su casa para todo lo que se les propone. Siempre está dispuesto y con su palabra, que siempre es un placer escucharlo y charlar con él. La verdad que la visión que tiene de desarrollo, de turismo, de integración, de trabajo en conjunto, ese espíritu, hay que celebrarlo y siempre me gusta compartir con él y escucharlo atentamente. Creo que el mensaje que ha dado de trabajo en conjunto es lo principal, es lo que queremos demostrar, es lo que vamos a empezar a hacer con Juan, retomar el trabajo en conjunto en el área de turismo. Me toca nuevamente volver a trabajar en este sector, que escuchaba a Sergio cuando contaba y hablaba de todas las localidades, tuve la suerte, en los cinco años que estuve en la Secretaría de Turismo de Esquel, de conocer todos esos lugares y tener en cada una de esas localidades una persona conocida, un compañero, un colega que sé que está dispuesto a trabajar. Así que nada, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con un gobernador que ha decidido apostar en turismo y que ha decidido mirar hacia la cordillera, que eso es fundamental. No solamente tenemos el ministro de Turismo, que es de la cordillera, sino que tenemos muchos funcionarios, también en deportes y en distintas áreas claves, que son funcionarios de la cordillera. Y eso es una visión hacia la cordillera que tenemos que aprovechar todos. Trabajar en equipo, trabajar juntos, el turista no entiende de una localidad a la otra, simplemente decide disfrutar sus vacaciones, su tiempo libre y dedicar ese tiempo a disfrutar en una región. Viene, visita Esquel, visita Treveni, visita el parque, recorre. Y hoy por hoy está haciendo un esfuerzo muy grande para poder viajar y para poder salir de vacaciones. Entonces, el regionalismo es importante, tenemos que trabajar todos en conjunto y mostrar ese espíritu. Agradecer la presencia de los intendentes, que bueno, que están también con una agenda en conjunto. Las grandes gestiones, conectividad, infraestructura y desarrollo de la región, tiene que ser una agenda en conjunto de todos los intendentes, junto con el gobernador, y hacer gestiones importantes todos juntos. Lo están demostrando, han tenido agenda en conjunto durante estos primeros días de gestión. Estamos arrancando, llevamos prácticamente 20 días de trabajo. El gobernador ha estado varias veces en la cordillera, los intendentes se han reunido varias veces entre ellos. Así que bueno, celebrar ese trabajo en equipo y bueno, una muy buena temporada para todos. Vamos a trabajar fuerte para que sea lo mejor posible. Y nada, agradecerles una vez más por estar todos aquí y por mostrarles estas ganas de que al turismo le vaya bien, que es el motor de desarrollo de toda nuestra región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias. Gracias.